Soy Daniel y te doy la bienvenida al canal. Quiero compartir contigo noticias muy lindas. Gracias a la cantidad de visualizaciones de tus amigos y de los que nos ven, así como estás viéndonos ahora, tenemos la posibilidad de recibir los super chat y además hacerte socio del canal. Sí, un compañero más en nuestras tareas. Y para eso también vamos a celebrar con la participación en nuestro programa de este viernes 20-30 horas del canal Tango Uniform Charly. Vamos a tener una charla muy bonita acerca de armas, cortas, largas y pesadas, además de lo que es el coleccionismo, que es el coleccionismo. Te esperamos viernes 20-30 horas y allá te podés ir suscribiendo a nuestro canal, darnos un like y ser miembro de Neblan.